La dictadura orteguista ha obligado a salir de Nicaragua al menos a 77 líderes religiosos entre 2018 y 2023, de acuerdo con datos recopilados por la investigadora Marta Patricia Molina. De estos, 40 fueron expulsados del país, 17 salieron por motivos de seguridad, a 12 se les negó el reingreso al territorio nacional y 8 fueron desterrados y declarados apátridas. Entre los religiosos expulsados se encuentran 33 sacerdotes, 3 seminaristas, 3 diáconos, un obispo, un nuncio apostólico y 36 monjas de distintas congregaciones religiosas. La mayoría de ellos son de nacionalidad nicaragüense y algunos extranjeros que tenían varias décadas en Nicaragua. La expulsión de estierro o exilio de líderes religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El régimen de Ortega y Murillo en el último año suspendió relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano y ha calificado como una mafia a los obispos. La policía del régimen amplió de 35 a 38 años la edad máxima para que oficiales de baja se reintegren a la institución, según una circular interna con fecha del pasado 1 de junio. El documento firmado por el director de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, detalla que el reingreso solo es aplicable para oficiales que se dieron de baja en los últimos cinco años por solicitud propia o abandono del servicio. De acuerdo con expertos en seguridad que solicitaron el anonimato, la decisión refleja tres escenarios, la institución carece de personal calificado académicamente, existe un elevado número de bajas o deserciones o es parte de una reconfiguración del círculo de lealtades. Lea los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. Líderes indígenas del territorio mayacna-saunías resolvieron retirarse temporalmente de la llamada Nación Mayacna, organización que aglutina a todos los territorios mayacnas del Caribe nicaragüense, hasta que hayan nuevas autoridades que respeten la autonomía territorial y comunitaria de la comunidad mayacna de Nicaragua. De acuerdo con una resolución de la Asamblea Territorial Mayacna-saunías aprobada el pasado 2 de junio de 2023, el retiro temporal implica que el gobierno de la Nación Mayacna no tiene ningún tipo de facultad de representación política, social, cultural o deportiva en nombre del territorio saunías. Lea los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. El pasado 24 de mayo, durante la entrega de unos 150 buses rusos, el dictador Daniel Ortega se jactó que ha traído 1.450 unidades de transporte provenientes de Rusia y México. Sin embargo, ni con el 100% de esas unidades cubre la demanda de transporte público en Managua. Un especialista en defensa de los consumidores que pidió el anonimato dijo a Confidencial que por la alta demanda de transporte, Managua requiere de unas 2.100 unidades. El especialista explica que en los últimos años ha aumentado la población de Managua y la ciudad se ha extendido, con nuevos barrios y repartos, principalmente hacia el este. Esta situación implica recorridos más largos, sobrecarga de pasajeros y un deterioro generalizado de las unidades de transporte. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.